Los animales andan sueltos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque andan buscando comida. Tenemos caballos, tenemos perros, tenemos zorros y otro tipo de animales que también bajan de allá de la cordillera. Buscan comer, porque los dueños originales no les dan de comer. Generalmente son caballos, porque buscan pasto. Y acá no hay pasto, el único pasto que hay es un pasto muy seco que los animales no los alimentan. En la ruta casi siempre. Yo voy y vengo de acá a la ciudad y hay muchas veces que los caballos los veo desde acá de la zona de los boliches hasta Cacheuta, por la orilla de la ruta, cruzando la ruta. Hay gente que se para porque los ve. Pero de noche acá no se ve nada. Esto es una boca de lobo desde donde están los boliches, el Olimpo, la rotonda del Olimpo, todo eso para acá. Es una boca de lobo hasta llegar más o menos hasta el barrio Santa Oliva, que está un par de kilómetros más arriba. ¿En tantos años viviendo acá ha visto varios incidentes por los animales? Por los animales sí. Hay muchos accidentes de perros. De caballos he visto cuatro más o menos. Cuatro de animales que los han chocado y los han dejado tirados directamente. Se han ido. ¿Controles de algún tipo? No, no he visto ninguno. Allá para la parte alta sí, he visto cuando los llaman. Y se quedan un par de horas nada más, pero los animales se van. No están ahí esperando a que les vayan a decir algo. Peligroso para cualquiera, ya sea a pie, en bicicleta, en moto, en vehículo, colectivo, porque por acá pasan todos. ¿Y qué te han dicho del accidente? Que, digamos que el que venía conduciendo, dice que vio dos bultos, pero él nunca se imaginó que iban a salir los dos caballos y se los tragó. Y venía con una nena chiquita y la novia. Pero hay algunas personas que nos dicen que hay animales en la calle, en la ruta. Sí, sí, hay algunas que sí, pero no, no se debería. No se debería, si para algo tal los podemos tener encerrados también. ¿Y te has enterado quién puede ser el propietario de estos dos animales? Yo los conozco porque esos caballos los habían publicado en un grupo de compriventa que tenemos nosotros los caballos, y ahí salían los propietarios, el dueño, digamos. Y ese potrillo me lo querían cambiar a mí por una montura.